Mejor que cualquiera cerrando este 2021. Así es, y bueno, aunque va en aumento el número de divorcios, yo sí soy de las que sigue creyendo en el amor y echar la casa por la ventana para anunciarle a todo mundo justamente ese día tan importante que es el día de la boda. Hubo a quienes no les importaron las críticas, y me refiero porque todo mundo estaba de estar en pandemia, ¿cómo se casan? Pues ellos decidieron casarse, otros renovar votos, y quienes cumplieron su promesa. Tras debatirse entre la vida y la muerte, el actor Toño Maury logró cumplir uno de sus sueños realidad, pues en el mes de mayo entregó a su hija Carla Maury en el altar, en la ciudad de Miami, Florida. Para el empresario, este fue uno de los momentos más importantes de su vida, tras sufrir de COVID y estar a punto de morir debido al contagio. Cabe mencionar que tuvieron que someterlo a un doble trasplante de pulmón para salvarle la vida. Tras cumplir cinco años de feliz matrimonio, Shenick Aspe decidió renovar sus votos matrimoniales en el puerto de Acapulco, Guerrero. Sin embargo, debido a las inclemencias del tiempo, por poco la fiesta termina en tragedia, pues la carpa que los cubría se vino abajo, debido a los fuertes vientos. Afortunadamente, no pasó a mayores. Después de diez años de feliz relación de noviazgo, Alex Fernández, el hijo de Alejandro Fernández, decidió formalizar su relación con su novia Alexia. La ceremonia civil fue para pocos invitados. ¿Está dispuesta el día de hoy a elegir a Alexia como su compañera de vida, como su única y legítima esposa ante la ley y ante la sociedad? ¡Bravo! ¡Que llora todavía! Otro que dejó atrás varios años de soltería fue Freddy Ortega, el integrante de los Masca Brothers, quien se casó también por el civil con su novia Cristina Rubí, a pocos meses de haberla conocido. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. A mí lo de Toño Mauri me llenó de emoción, estuvo bien padre. Es lo que le ayudó también a salir, porque decía yo tengo que cumplirle esa promesa a mi hija. Sí, fue conmovedor y bueno, la pasó muy mal en cuestiones de salud, más de ocho meses, otros cuatro de rehabilitación, de recuperación, pero pudo entregarla y hoy estarán en familia más fuertes y sólidos que nunca, aunque aún no termina su recuperación. Yo me volví fan de Shanine Caspé porque se veía espectacular, su hija está hermosa, pero que sufrieron estas inclemencias del tiempo, que les voló toda la carpa, cayó encima de todo y con todo y todo, o sea, porque bueno, ya a uno le gusta el chisme, entonces fue de oye y se puso de malas oye y se enojó. Dicen que para nada. O sea, que ella dijo, ni modo, así tenía que ser. Pero ella fue como renovación de votos, ¿verdad? Sí, fue renovación de votos, exactamente, porque ya te cumplieron cinco años. de casados y luego su bebé, que está hermosa, pero oye, te cuesta una lanita y organizarle. Digo, entendemos que contra el tiempo no puedes hacer nada y pues muchas veces pasan este tipo de situaciones, pero ella nunca, o sea, yo me hubiera puesto, pero como braisila. Pues sí, porque planeas que todo salga bien y de pronto no. Y ella, así me hubiera puesto. Pero ya, ¿qué resuelve uno, no? Claro que lo digo desde aquí sentadito. Ajá, no, yo lo acepto. Esa estabilidad emocional que mostró Shani Caspe, no, yo no la tengo. Yo sí, por lo menos media hora sí me hubiera aventado de llanto. Y lo aventaba así. Y otra boda muy polémica fue la de Alex Fernández Jr. Porque fue de las primeras bodas que se realizó por la pandemia. La de Camila también. Y la de Camila también, todavía estando en pandemia y era sorprendente ver, pues, que muchos no traían cubrebocas. Digo, porque ahorita ya a todo el mundo le vale, pero en esa época era así como de, ¿y cuánta gente? ¿y por qué? ¿y cómo? Pero bueno, todo transcurrió bien y en orden y se casaron los dos hijos del potrillo. Lo que sí es que en la mayoría de los eventos que hasta la fecha sigue pasando es realizan pruebas antes de que entren. Sí, de acuerdo. Yo fui a una boda y la pruebí tan antes, ¿eh? Tienes que llevar tu certificado de no tener y al llegar ahí te la hacían. Ahora, algo muy importante es, fíjate que el COVID se da cuenta. Porque cuando vas caminando y entras a los lugares traes tu cubrebocas. Pero ya cuando te sientes a chupar y bailar ya te lo quitas, entonces ya el COVID sabe que ya no se debe meter contigo. Ahora, a mí me parece mejor aunque gaste que sí debe ser la prueba ahí porque si piden que tú te la hagas por tu parte mucha gente lleva la falsifica. Sí. Entonces, mejor ahí. Ahora, nunca me ha tocado, no sé si a ustedes sí, bueno, me pidieron que me retirara del foro, ¿no? En su momento. Pero nunca me ha pasado llegar a un evento porque yo no sé, pero a mí sí me da nervio. Sí. O sea, que te hacen la prueba y esos segunditos en los que estás esperando el resultado. O sea, no sé si alguien le ha dicho oye, tú no puedes entrar y retírate por favor del evento. Pues debe de pasar. Pues mira, yo un día vine aquí a trabajar entonces saludé a mis compañeros y todo y de repente faltaba alguien y yo... Y yo, Ana. Sí. Y yo, Ana. Literal así fue. Y yo, Ana, es que dio positivo en COVID. Sí, literal así fue. Yo estaba aquí sentada y llegaron por mí así ¿Te puedes ir a tu casa por favor? Y yo, no. No. Porque yo me sentía perfecta. Ya los síntomas llegaron después. Yo vine a trabajar con COVID, la verdad, pero no sabía que lo tenía porque nos acababan de hacer la prueba. Pero bueno. Oigan, quien también se le...